Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing cuádruple de estos unboxing buenos que traigo aquí Ya sé que estáis esperando otro vídeo, pero tranquilos, mañana a las 8 tendréis el otro vídeo que tanto esperáis Y hoy tenemos este vídeo, la cosa ha sido que he tenido que recortar una pequeña parte del vídeo y está tardando en procesar Y pues no puedo publicarlo hoy, así que sin más, ¿vale? Vamos a empezar con los juegos que son de segunda mano, que los jugué en mi día, pero yo no sé si es que los jugué en plan No legal, no sé si he perdido los juegos, no sé si, no recuerdo la verdad Y bueno, sin más, me ha dado por pillármelos, que están muy muy baratitos La verdad que el estado de los juegos no está muy allá Con lo que me gusta a mí, es que las últimas compras que he hecho yo en esa página de segunda mano en internet En la que compras, bueno, no voy a decir el nombre porque no me gusta, pero han sido bastante decepcionantes Pero bueno, tampoco, a ver, un juego me ha valido 3€ y el otro 5€ me parece o algo así Entonces, bueno, tampoco voy a pedir peras a lo mismo El primero de ellos es el Spiderman 2 De Playstation 2, como veis ahí, con el Dr. Octavius Está basado en la película y ahora que viene el Spiderman, pues tengo todos los Spiderman Pero estos dos, no los encontraba, no sé por qué no los encontraba Entonces, como podéis ver aquí, pues ahí está la libretilla Vamos a ver, un poquillo ahí Bueno, ahí no sé si se verá mucha cosa ahí, sin más, instrucciones y tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, está guay, está curioso Pero quería tenerlo porque tengo todos los juegos de Spiderman, joder, me jode Y el siguiente, evidentemente, es el Spiderman 3, también basado en la película de la tercera Ahí está, todo héroe tiene un lado oscuro, libéralo ¿Qué consejos te dan los juegos, eh? Es que luego, claro, que los juegos no te incitan a la violencia, claro Libera tu lado oscuro, pero qué clase de enfermos somos, eh? Es que, bueno, ya veis ahí, sin más Y es coña, eh, para el que no sepa lo que es el sarcasmo ¿Vale? Y sin más, aquí tenemos el interior, ¿vale? Así que, bueno, estos dos juegos eran como... Los jugué en su día, pero no sé, no sé si... No sé dónde lo he metido, o alguien me dejó los juegos y los jugué, o no lo sé Tenía en mente que los tenía, pero no los encuentro Y bueno, y los nuevos, que tengo un par El primero es Life is Strange, la esto, la normal, la edición normal, ¿vale? Como veis aquí, la primera Esto no lo voy a abrir en el unboxing Simplemente porque lo tengo en el Playstation Plus Y me diréis, ¿y por qué lo compras? Ya sabéis, eh, cuando me gusta un juego Cuando está bien hecho, cuando me gusta Como agradecerle, eh, pues pagando su producto Evidentemente he pagado el Playstation Plus Y parte del Playstation Plus irá al juego Pero me da igual, eh, me gusta pagar Cuando un producto es bueno Y lo segundo es que me gusta coleccionar cosas que me gustan O sea, y este juego me gusta Y me gusta, eh, quiero coleccionar Este juego, entonces, pues Se queda ahí conmigo, ahí a gustito Y el segundo, evidentemente, es el Life is Strange Before the Storm Que este sí que no lo he jugado Y ya que pillaba este, pues he pillado el otro también de paso Entonces, ya veis En FNAC y en En Extra Life Están a 25 pavitos Este a la edición especial Con todo, o sea, con todo Con todo este contenido A ver si, ahí está enfocado Con todo este contenido Entonces, está bastante, bastante guay Me gusta esta clase de juegos Ya sé que muchos decís Es que eso no es un juego Eso no es, no sé Ya lo sé Ya sé la opinión de muchos Pero a mí me gustan Y es como Cuando tienes mucho estrés O no te apetece mucho No sé Ni jugar Ni nada Pues dices Me pongo este tipo de juegos, tío Y veo como una película interactiva Y me mola Me mola la sensación De estar viendo Y la verdad que La historia del 1 Me gustó bastante Veremos a ver este Y además va a salir el 2 ahora Este no es el 2 Sino que es un poco No sé Te cuenta un poco Antes de la tormenta O alguna movida así O no sé cómo es Pero bueno Sin más Ya veré A ver qué tal está la historia Bueno, he abierto aquí La cajita Vamos a ver Sin reflejos raros A ver si Si enfoca la cámara Cámara, enfoca Enfoca Pues nada No enfoca Pues da igual Sin más Ahí está Vamos a abrirlo Vale El cartoncito es bastante duro La verdad Es grueso Bastante grueso A ver Vamos a hacer así Bien Empezamos con el juego Ahí está El Before the Storm Ok La misma carátula Y todas estas movidas Aquí tenemos un código Episodio adicional Oh, otro código Y luego me han dado otro código también Así que bueno Ahí está Nuestro disco ¿Vale? Con Con tres códigos que ya Que ya canjearé A ver Vamos a dejarlo esto por aquí A ver si me gusta Perfecto Después tenemos Un pequeño libro de artes Ahí está Súper bonito O sea En cuanto a A que sea pequeño Y así Muy Tapadura y tal Uh La calidad de Del papel está muy bien también O sea Súper bien La verdad Que muy bien O sea Y no es tan pequeño Como parece O sea Ya tiene hojas Ya tiene hojas Ya tiene hojas No No os creáis Vale Muy bonito La verdad Y Vamos a ver Oh Vale, vale Y tenemos aquí La banda sonora En un disquito Súper bonito Joder Desde que no compraba Bueno, compraba un disco De estos, chaval Madre mía Ahí está La banda sonora Entonces, pues bueno Súper bien La edición O sea Muy, muy bien La edición Me ha sorprendido La verdad La calidad de la edición Está muy, muy bien Así que Recomendado A todos los que Os guste este tipo de juegos Recomendado la compra Porque bueno El primer juego Es una maravilla También lo recomiendo Está baratito En las mismas tiendas Que he comentado antes Y Un poquito más Espero que os haya gustado Este unboxing Ya sabéis Si os ha gustado Un like Os agradecería muchísimo Para traer más unboxings Y nos vemos En un siguiente vídeo Un saludito Y adiós